¿Qué acaba de pasar con Bitcoin? Acabo de ver una bajada de casi 10 mil dólares o eran 10 mil dólares en donde todo el mundo está preguntando ahora, ¿ahora viene la bajada? ¿Ahora sí vamos a irnos mucho al sur o simplemente fue una pequeña corrección y vamos otra vez para arriba? Sobre esto voy a hablar ahora en este video y también te voy a enseñar cómo tú puedes obtener señales totalmente gratis. ¿Por qué? Porque realmente aquí en nuestro grupo la gente la están rompiendo, están obteniendo ganancias y es totalmente gratis. ¿Cómo puedes entrar en este grupo y tener estas ganancias también tú todos los días sin pagar absolutamente nada? Eso te voy a explicar ahora adelante en este video, pero no te quito más tiempo. Vamos a entrar ahora inmediatamente y tú, si tú has visto mis últimos videos, has visto que yo he hecho aquí una pequeña parábola. Nadie me ha puesto un comentario y me ha dicho si está bien dicho parábola o le digo mal, ¿ok? Y realmente si estás viendo debería haber tocado aquí en este punto. Sin embargo, si más o menos le aceptamos ahora aquí, entonces vemos que los cierres, ¿sí? No los wigs, ¿sí? Los, ¿cómo se dice en español? Wigs, mechazos, ¿sí? Porque es una vela aquí diaria y aquí tú no puedes tomar en cuenta mucho los mechazos, ¿sí? Sin embargo, ahora aquí este mechazo, ¿sí? Podemos ir de acorde exactamente con esta curva que tenemos ahora aquí. Entonces, cuando tenemos una subida tan brusca y mira, básicamente si contamos desde aquí, desde aquí hemos subido, son un 80%, imagínate, un activo como Bitcoin de miles de millones de dólares en capitalización, subo 80%, pues en algún momento tenemos que retroceder. Y tú estás viendo aquí, estaban muy sobrecalentados tanto el MACD como también aquí el Storcastico. Entonces, era de esperar, era de esperar que ahora tenemos que tener un retroceso. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a seguir para esto, voy a bajar un poco aquí, echarte cuatro horas y tú estás viendo que esta subida aquí, bueno, aquí había un imbalance bastante grande, este imbalance ya se equilibró aquí con esta bajada, todos los órdenes tan cumplidos, pero aquí esto no me gusta, no me gusta para nada. Y si tú ves aquí, por ejemplo, ve mis últimos, ve el último video, aquí en 68, 652, tenía esta línea aquí y ves exactamente, casi al dólar exacto, sí, llegamos aquí y tenemos el retroceso. Entonces, hay que estar aquí muy, muy, muy pendiente. Y te digo una cosa, yo no te muestro aquí esta gráfica porque yo quiero prever lo que pasa con Bitcoin. No, yo tomo en cuenta qué está pasando con Bitcoin. ¿Por qué? Porque nuestros señales que tenemos aquí, si tú entras en este grupo de señales y es totalmente gratis y no gastas absolutamente nada y obtienes estas maravillosas ganancias, como toda la gente aquí, claro, tenemos también un grupo pagado donde puedes tener mucho más señales, pero con este puedes empezar, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta siempre, siempre, siempre qué está haciendo Bitcoin. Y si Bitcoin está en un peligro de una caída, entonces, pues, no es bueno de abrir operaciones. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Ahora, escucha bien. Yo creo, después de esta subida, no vamos a tener inmediatamente una subida. Ahora, hay mucha, mucha gente que están nuevos en este mercado, muchos traders, inclusive de instituciones, que tal vez nunca han invertido en cripto, nunca han hecho trading en cripto. Están acostumbrados de las acciones que se mueven 1 o 2 por ciento, tal vez en su mejor caso, y aquí de repente una bajada. ¿Cuánto fue la bajada aquí? Vamos a checarlo. ¿Desde dónde vamos a tomarlo? Bueno, sí, digamos desde acá, de acá hasta acá eran 14 por ciento. Imagínate, 14 por ciento, ¿sí? En cuatro horas. Entonces, se asustan un poco. ¿Y qué pasa? Ves aquí, están comprando un poco. Este volumen de venta era brutal. ¿Cuánto era? Podemos ver esto aquí, porque yo sí tengo el volumen abierto. Esto eran 320 millones de bitcoins, 1.4 billones, 1.400 millones de dólares en volumen. Y esto es muchísimo, ¿sí? Y tú ves aquí todo el volumen, aunque hemos tenido esta subida. Y esto es algo que yo siempre miro mucho, 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 mucho. Cuando tú ves aquí estos volúmenes, el volumen nunca miente. El volumen no puede mentir. Esto puede mentir. ¿Por qué? Porque si hay poca oferta y mucha demanda, ¿sí? Pero ligeramente por encima, un imbalance, ¡pum! Vamos para arriba, ¿sí? O también al revés. Pero esto, el volumen no puede mentir. El volumen no puede mentir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí están comprando, sí están comprando, pero hay gente con grandes, grandes, grandes bolsas que quieren vender, ¿sí? Y, por ejemplo, hay mucha gente, y eso tienes que tomar en cuenta, siempre es esto un peligro, que han comprado a 60, 65, 68, 69, hace tres años, y estaban rezando cuando estaba 15, 16, 17. Ojalá vuelva, ojalá vuelva. Y el momento cuando ellos ven que la moneda llega al precio, o un poco por encima de lo que ellos compraron, ¡pum! Salen. Y esto puede ser que ha pasado aquí. Entonces, yo creo, lo que vamos a hacer ahora aquí, puede ser algo así, que tenemos un poco aquí, vamos a consolidar un poco, tal vez vamos otra vez aquí un poco abajo para asustar un poco a la gente, y ya otra vez vamos para arriba, y ya podemos romper el all time high, el máximo histórico. Eso fue todo por hoy. ¿Cómo entras en el grupo de señales gratuitos? Aquí abajo tienes un enlace en la descripción y también en el comentario fijado, y en este enlace entras en el grupo, y en el grupo de este grupo, llegas al grupo de WhatsApp donde puedes hablar con otras personas, también recibes tú la posibilidad de obtener un bono de hasta 30 mil dólares en Bybit por registro, verificación y primer depósito, dependiendo en cuántos depósitos más en bono recibes, que puedes usar para hacer trading, probar nuestras señales y dejas tu dinero a un lado sin necesidad de poner en riesgo tus ahorros, tus fondos. Entonces, vamos a mirar muy de cerca a qué hace Bitcoin. Mañana hago otro video. Cuida siempre en tus criptos. Hasta mañana. Chao. Chao.